Ah, puta madre, bro No te conviene ¿Qué dice? Que repita, por favor, díganle Uy, ya Es que hablo horrible, en serio Cerrado, mano ¿Quedado? Ok, pues me avisa, no sé Déjame tu número por acá Avisa, avisa No seas pendejo Pero con Daniel no había quedado para jugar Ahora que pienso, creo Ah, verdad, ¿no? De frío, mira Déjame Por Instagram Todo profesionalismo Ahí está, de frío Gracias, de frío, gente A ver, vamos a ver Convéncela como buen peruano Ok, pero ¿Quién lo monta? Jefraen, entonces Jefraen me va a bailar, ¿no? Supongo Uy, ya Si bailamos todos, tú también Jefraen te va a bailar Tú sabes, mano Tú sí ganas, no Yo a ver Te la dedico Sin enterarme del juego ¿Quién va a ver? Qué buena No tengo vida Hermoso Gente